Por mucho tiempo hemos pensado que la tecnología cyborg está muy lejos de suceder, sin embargo desde hace años han habido cyborgs entre nosotros, pero el vídeo hoy se centrará en el primer cyborg del mundo. Si quieres saber de quién se trata no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Neil Harvinson nació en Mataro, España en el año 84 y desde muy joven demostró su interés por lo artístico y en la secundaria estudiaría piano y composición, sin embargo Neil nació con una particularidad visual que le hace ver en escala de grises. A pesar de esto su vida seguiría con normalidad y pronto se convertiría en un activista y con 18 años aparecerían los medios de comunicación españoles después de subir y vivir en un árbol por varios días para evitar la tala de tres árboles centenarios de Mataro. Pero no sería esto lo único que lo habría conocido, pues en el año 2004 se convertiría en el primer cyborg del mundo y en el primer artista cyborg, por expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir de la unión permanente de su cerebro y la cibernética. Y esto debido a que se implantó una antena en su cabeza. Dicha antena está implantada permanentemente en su cabeza desde 2004 y está osteointegrada dentro de su cráneo y sale de su hueso occipital. La antena le permite oír las frecuencias del espacio de luz incluyendo colores invisibles, como los infrarrojos y ultravioletas. La antena incluye conexión a internet que le permite recibir colores desde satélites y de cámaras externas, así como también recibir llamadas telefónicas directamente a su cráneo. La primera persona en llamar a su cabeza fue el humorista Ruby Watts. La antena consta de cuatro implantes, dos implantes de la antena, uno implantado de vibración y sonido, un implante para conectarse a internet vía bluetooth. Actualmente hay cinco personas, una en cada continente con permiso para enviarle mensajes, sonidos, videos directamente a su cabeza. A pesar de esto se ganó varios detractores, ya que los comités de bioética rechazaron su implante de antena, ya que este fue implantado clandestinamente por doctores anónimos, primero subcutáneamente y después osteointegrado. Harbison empezó la creación de la antena en 2003 en el Colegio de Arte, junto con un amigo suyo. Juntos desarrollaron un sensor que transpone frecuencias a color en frecuencias de sonido. Neil memorizó el sonido de cada color y en 2004 decidió integrar permanentemente el sensor a su cabeza. El proyecto ganó un premio europeo de diseño y un premio nacional de innovación. Luego junto a su amigo crearon la Fundación Cyborg, una organización internacional dedicada a ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs y que promueve el arte cyborg y defiende a los derechos de los cyborgs. El mismo año en que se implantó la antena, el gobierno británico rechazó la renovación de su pasaporte por aparecer en la foto con un aparato electrónico. Harbison les contestó que se había convertido en un cyborg y que la antena no era un aparato sino un órgano de su cuerpo. Después de semanas de correspondencia, el gobierno reconoció la antena como parte de su cuerpo y le dejaron renovar su pasaporte. Harbison declaró que se convirtió en cyborg cuando dejó de sentir la diferencia entre su cerebro y el software. En 2011, la antena sufrió daños por parte de policías durante una manifestación en Barcelona. Los daños fueron denunciados como agresión física y no como daños materiales, ya que Harbison considera la antena como un órgano suyo. Además de esto, ha aparecido en numerosos programas y documentales sobre el futuro y transhumanismo, como el Daily Planet o Discovery Channel. Desde el 2005 ha creado retratos sonoros de personas o personalidades como el Príncipe Carlos de Gales, Leonardo DiCaprio, Gael García Bernal, María Abramovich o James Cameron, entre otros muchos famosos. Durante los últimos años, Harbison ha seguido impulsando la investigación y creación de tecnología cyborg para los humanos y en el año 2020 sería portada de la revista Forbes, en donde contaba su historia y en donde decía una de sus acostumbradas citas respecto a la tecnología cyborg. El ser humano está destinado a convertirse en cyborg. Llevamos siglos usando la tecnología como una herramienta. El siguiente paso es que se convierta en parte de nuestro cuerpo. Si el video te gustó no olvides comentar, compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.